Hola a todos, ¿cómo están? Buena noche. Oigan, hago este video antes que nada como agradecimiento a toda la gente que hoy durante el día me estuvo mandando mensajes. No saben cómo inundaron mi bandeja del Facebook, del Instagram, del Twitter de mensajes bonitos, bonitos de apoyo, de solidaridad, de empatía, de muchas cosas, de amor. Gracias, por eso muchas gracias. Quiero grabar este video y explicarles qué fue lo que pasó, poner un poco en contexto, porque mucha gente incluso me estaba tirando con todo en las redes sociales y no saben qué fue lo que pasó. Entonces, ahí les va. Desde hace como tres años, voy a intentar ser breve, pero explicarles bien qué pasó. Desde hace como tres años, hay una persona, hombre, mujer, no sé, que a través de mi cuenta, principalmente del Instagram, me ha estado como acosando. Acosando es la palabra correcta, porque cada que yo subía una foto, un video, no era el clásico mensaje de qué guapo te ves, qué bonito, qué rico, papi. No, o sea, eran mensajes fuertes. Incluso muchas veces me llevó a mandar fotos triple X y yo lo único que sí era como bloquear, bloquear, bloquear. Y como al mes me daba cuenta que hacía otra cuenta y que era la misma persona porque los mensajes eran parecidos. O sea, como que creaba cuentas. Yo siempre lo ignoré. Siempre lo ignoré porque hay gente loca en todos lados, ¿no? Y si te pones a pelar con ellos, pues nunca vas a llegar a nada. No vas a vivir, pues. Entonces, ayer, por la noche, ya me estaba quedando dormido. Y me llegó una notificación a mi celular que decía, tu cuenta de no sé qué chingados está siendo ocupada en otro dispositivo. Yo lo ignoré por completo porque para mí es normal que lleguen esas notificaciones porque normalmente yo uso mi WhatsApp web en la computadora de la radio, del estudio de la radio también, mi computadora de la casa. Tengo dos compus en la casa. Entonces, abro el WhatsApp web en otros dispositivos. Normalmente, a veces se quedan abiertos. Me llega la notificación y lo que hago es meterme y cerrar la sesión. Me imagino que era algo así. Era más grande mi sueño. Me quedé dormido. Y hoy por la mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es meterme a mi Instagram y me doy cuenta que esta persona había mandado un mensaje, palabras más, palabras menos, donde me decía que tenía fotos mías, triple X. Unas fotos que yo no le mandé a nadie. Unas fotos que eran para mí, que estaban en mi teléfono y que obviamente se compartían con Google Drive, se subían a la nube, pues. Hace como un año me hackearon mi Instagram. De hecho, no sé si recuerdan que yo subí historias de que ayudenme, me están hackeando el Instagram. Intentaron hacerlo con Facebook, con Face no pudieron, pero lo que me dijeron es, güey, el correo electrónico que tienes registrado en Instagram y Facebook, tienes que cambiarlo, crea otro. Eso fue lo que hice. Creé nuevos correos, hice nuevos correos y este lo dejé de usar. Pero se me fue el pedo de que ese correo es el que tenía ligado con la cuenta de Google. Obviamente pudieron acceder muy fácilmente y se robaron unas fotos mías. Desnudo. Afortunadamente no se me ve la cara, solo se me ve el brazo, el tatuaje. Este, pero no está chido. No está chido porque eran mis fotos, porque yo no decidí que fueran del dominio público. Que se siente bien culero. Porque he sido un chavo que desde los 17 años trabaja un chingo. Pero neta un chingo. Me he ganado cada pinche cosa que tengo. Todo. Mi casa, mi carro. Todo lo que tengo me he ganado trabajando. Soy buen amigo. Soy buen hermano. Intento ser buen hijo. Buen compañero. Amo a los animales. Ayudo a la gente. Y creo que no me lo merecía. Y por eso siento mucha rabia, mucha impotencia. Mucha rabia, neta. Recibí todo tipo de mensajes. Gente me marcó y me dijo, güey, ¿en qué te ayudo? Tengo un amigo en la policía. Tengo esto, tengo el otro. Incluso amigos que con el afán de que me sintiera mejor me decían, güey, pues ya abrió Tomlifans, cabrón. Ya te vieron así y yo me cagaba de risa, pero agradezco también esos comentarios chistosos porque la neta pues me hace sentir mejor. Pero no deja de ser un mal momento, un mal día. Este, yo siempre he sido una persona muy abierta en mente. De hecho, si se dan cuenta mis programas de tele, de radio, todo el tiempo hablo en doble sentido. Hablo de tendas, de vaginas y no me da pena porque para mí eso es muy normal, muy natural. Y les puedo asegurar que el hecho de que hayan visto parte de mi cuerpo no es lo que me afecta. Me da igual, me vale madre. Lo que me afecta es el que hayan hecho público algo que yo no decidí que fuera público. Algo que era mío, de mí, algo privado. Mucha gente me decía en mensajes, eso te pasa por calenturiento y por andar enviando tus fotos. Y es que no las mandé. Se las robaron. Que es diferente. Yo intento siempre, 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 siempre he intentado ver todo con humor. Siempre con humor, siempre con humor. Para esto no le encuentro el pinche humor por ningún lado. Me siento mal y no tan solo por mí, por mi familia, por mis amigos, por la gente que sé que me ama. Por, pues sí, por la gente que me sigue, por mis fans. Perdón. Aunque sé que no debería pedir perdón, aunque sé que no me corresponde pedir perdón a mí. Pero perdón si estas imágenes, si es que las vieron, cambiaron a lo mejor el concepto que tienen de mí. Sé que es algo normal, sé que todo el mundo nos tomamos fotos. Y no tiene nada de malo porque nos gusta, porque nos sentimos bien, porque nos sentimos bonitos, porque está bien, güey. Tómate las fotos que quieras. Lo que no está padre es que violen tu privacidad y que las hagan públicas. Quiero pedir una disculpa a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores, a las empresas para las que trabajo. A las dos empresas para las que trabajo, porque uno también tiene la responsabilidad de además de ponerse la camiseta a cuidar la imagen de las empresas que confían en ti en algún momento. Hay que portarse bien, hay que hacer las cosas bien. Es algo que se me salió de las manos. Estoy pensando seriamente si demandar o no, si levantar mi denuncia, perdón, o no. Siempre ha sido tan a toda madre, tan alivianado que neta. Yo sé que el universo solito, solito le va a cobrar a esa persona que hizo esto, lo que me hizo hoy a mí. Y esas son las que más duelen. Las del pinche boom, para las que te llegan así, ¡pum! Esas son las que duelen. Tengo tantas cosas que hacer y estoy tan ocupado en mi día que no me quiero desgastar peleándome con alguien que ni conozco y que quería llamar mi atención y que sí hoy la tuvo. Pero solamente hoy y ya no la va a tener. Por favor, si tienes esas fotos, si las descargaste o no sé, elimínalas. ¿Por qué no está chido? Hoy soy yo. Mañana puede ser tú, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tus papás, tu mejor amiga. Y no se siente bonito. Se los juro que no se siente bonito. Yo sé porque me conozco. Yo sé que mañana me voy a estar cagando de risa. Y mañana voy a bromear en la tele y en la radio de... Con eso, güey, porque así soy yo. Porque, ay, sí, ya, ya me viste, ¿no? Pues métete y veme. O sea, así, porque así soy, porque es mi esencia, porque no la quiero cambiar y porque le agradezco a Dios ser así. Porque eso me ha ayudado a sobrellevar muchas cosas difíciles en la vida. Yo dije, no voy a llorar en el video, pero es inevitable. Gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Ya no les quito más el tiempo, voy para 10 minutos. Eso es todo lo que pasó. No se habla más de este tema. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Principalmente hoy. Los quiero y les mando un beso enorme. Gracias.